400 millones de pesos en neumáticos y llantas. Miren esto, después nos preguntamos qué pasa, por qué roban tanto los autos, por qué roban las camionetas, por qué roban los camiones, por qué roban las motos, por qué están tan caros los neumáticos. Bueno, acá tienen la explicación. 400 millones de pesos en mercadería que era ingresada a la Argentina de contrabando desde el Paraguay y los detalles son increíbles. 724 neumáticos solamente en ese operativo que estamos mostrando. El Departamento de Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina con la AFIP descubrieron una organización criminal que contrabandeaba desde Paraguay neumáticos, llantas y también todo tipo de mercadería extranjera. El juez federal del Dorado, el doctor Miguel Guerrero, empieza a investigar, por lo menos desde hace un año. Empiezan a ver que había contrabando, había evasión fiscal, había distribución, había comercios, había locales, locales de venta de neumáticos para autos, para motos, para camiones, para camionetas, había locales de repuesto, había también locales de artículos de venta para el hogar, regalería, lo que a ustedes se les puede ocurrir que tenga que ver con el comercio. Tomaban toda esta mercadería que venía robada. ¿Cómo hacían? Iban al Paraguay, los compraban, usaban pasos fronterizos pluviales, es decir, por agua, de manera ilegal. Siempre lo hacían de noche, generalmente a la madrugada, cruzaban el río, utilizaban embarcaciones de menor porte, eran ayudados por residentes de Esperanza y también del Dorado, que son dos localidades muy conocidas de esa zona de Misiones. Pasaban los neumáticos, los escondían, miren lo que es esto, son cuadras y cuadras de neumáticos, cuadra, cuadra y cuadra de neumáticos. Miren, una imagen de un dron, todo esto son neumáticos. Pienso la cantidad de gente que identifica, es difícil identificar un neumático, la cantidad de gente que debe estar pensando, ahí está la rueda que me robaron. Ahí está la situación, lo guardaban en galpones y luego estas toneladas de mercadería empezaban a ser distribuidas a distintos lugares del país. ¿Dónde? Bueno, la provincia de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, interior de la provincia, la provincia de Entre Ríos y la provincia de Misiones. ¿Saben qué hacían estos vivos? Cobraban un 25% de adelanto por cada producto como seguro de riesgo. Es decir, ellos se arriesgaban, pero cobraban el 25% de la mercadería. Tenían el apoyo de alguien clave en el eslabón de la cadena, quienes eran empleados de empresas de transporte que ayudaban a ocultar los neumáticos para evadir los controles de las rutas provinciales y nacionales. Y venían en camiones que traían cualquier tipo de mercadería, ahí filtraban los neumáticos. Y hay neumáticos que venían desde Misiones hacia Buenos Aires. También hacían pagos por transferencias electrónicas o pagos en efectivo y los cómplices eran choferes de empresas de micro de larga distancia. 26 allanamientos hace minutos nada más en Misiones, en Entre Ríos, en la ciudad de Villa Elisa, en la zona de La Plata, en Ciudadela, en el partido de 3 de febrero, en San Fernando y en varios lugares de la ciudad de Buenos Aires. Vos sabés por qué se produce en definitiva esto, ¿no? Porque el Estado, para sentarse arriba de los dólares, pone cepos tras cepos tras cepos y hay políticas restrictivas que no permiten el normal desenvolvimiento del mercado de neumáticos, las importaciones que tiene que haber, la producción local, la carga de impuestos y un largo etcétera. Y finalmente se generan estos negocios, entre comillas, todos ilícitos. Eso es lo que pasa. Totalmente. Mirá, hace una semana José estuvo un amigo en mi casa, un amigo de Uruguay que vive en Montevideo y me contaba que había todo un tráfico también de neumáticos y de compra de mercadería entre uruguayos que cruzaban a la Argentina. Por, bueno, por todo lo que vos decís. Y también en Brasil. Por la situación económica. Y también con Brasil y con Paraguay, ni hablar. Ni hablar. Ni hablar. Yo estuve en el puente ahí de la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, no sabés lo que es. Tremendo. 724 neumáticos solamente en un operativo, que es lo que estamos viendo. Neumáticos de autos, de camiones, de camionetas. También hay llantas repuestos de todo tipo y de todo color. 400 millones de pesos. Una fortuna realmente con una banda que tenía armas, que tenía teléfonos celulares, que utilizaba documentación ilegal y que también tenía vehículos de alta gama para moverse de un lado para otro. es el resultado de este operativo de la Policía Federal y la FIP.